La chimenea encendida Cierro los ojos, tomo contacto con el lugar que me sostiene. Si estoy sentado en una silla o en el piso, tomo contacto con ellos. Acomodo el cuerpo y me relajo. Inhalo y exhalo profundamente, aflojando cada vez más. Siento el peso de mi cuerpo. Estoy sereno, relajado. Inhalo y exhalo conscientemente. Poco a poco, mis pensamientos se aquietan. Me siento cada vez más en armonía. Estoy tranquilo. Pero, en cada inhalación me abro hacia arriba. Me puedo abrir a esta experiencia porque estoy bien arraigado hacia abajo. Me abro cada vez más. Siento que estoy dispuesto a percibir, visualizar y sentir todo lo que se presente. Percibo, veo y visualizo. No tengo límites. Soy infinito. Inhalo y exhalo. Estoy conectado con el universo. Confiado, me dispongo a recibir lo que me quiere revelar. Frente a mí, a sólo unos pocos metros de distancia, puedo ver un caserón de aspecto señorial. Tiene un portón grande e impactante que me invita a explorar el interior. Es un día muy frío. Camino hacia el caserón y me arrimo a la puerta. Tomo la manija y la abro. Es una puerta grande y pesada que cruje. Entro a la casa, cierro la puerta con cuidado, giro y veo una gran sala. Camino hacia ella mirando alrededor. ¡Qué placer! Hay una chimenea con el fuego prendido. La leña arde y siento la calidez propia del hogar encendido. Como hoy hace frío, es un día ideal para acercarme y disfrutar del fuego. Delante de la chimenea veo un sofá y siento ganas de sentarme. Voy hacia allí, me acomodo a mi manera. Y ahora que estoy cómodo, observo detenidamente el fuego que baila tomando formas diversas. Miro con atención la chimenea. Primero en su totalidad. Ahora me detengo en los detalles. Me llama la atención el brillo de las brasas y los diferentes reflejos de los leños que arden en el fuego. Observo el fuego. Siento el calorcito que aumenta el placer de estar aquí. ¡Qué cautivante resulta observar el movimiento de las llamas! ¡Qué relajante! Y a su vez, ¡qué enigmático! Observo qué es lo que más me atrae de la fogata. ¿Las brasas? ¿Me atraen más las llamitas chicas o me atraen más las llamaradas más grandes? ¿O son las cenizas las que llaman mi atención? ¿Con cuál de ellas me identifico más? ¿Cuál siento más mía? Observo cómo el fuego devora la leña y la transforma en cenizas. Siento el potencial de energía de este fuego, su ímpetu, lo poderoso de su esencia. Yo observo todo. Percibo, siento su calor. Estas llamas las hago mías. Oigo el chisporroteo y el sonido de la leña cuando arde. Dejo que todos mis sentidos perciban. Huelo el fuego. Detecto el aroma de la leña que se quema, esa mezcla de tronco y ramitas verdes. Huelo el humo que se desprende. El fuego, ¿despierta algún sabor en mí? Me dejo envolver por todas las sensaciones que me traen los sentidos. Presto atención a los colores de las brasas, de los leños, de las chispas, de las cenizas y del fuego, que cambia de tono permanentemente. Contemplo detenidamente las líneas cambiantes que dibujan las llamas en el aire. Descubro los diversos colores que me ofrece esta escena. De todo lo que veo, elijo la imagen, la sensación o la emoción que más me atrae, la que tiene que ver conmigo, la que me dice algo. La miro detenidamente. Participo con todos mis sentidos en esa imagen. Conscientemente, la grabo en mi memoria para llevarla conmigo. Una vez que la tengo bien clara, la registro como si le sacara una foto. Me aseguro de tener todos los detalles bien presentes. Vuelvo a mirarla, agradezco lo que me brindó, y me dispongo a regresar al lugar de donde partí. Ahora, me levanto del sillón para salir de la sala, camino hacia la salida, abro la puerta y salgo del caserón. Estoy otra vez afuera como al principio. Respiro el aire frío que ayuda a despejarme. Me dispongo a regresar al lugar de donde partí. Respiro profundamente, inhalo y exhalo el aire, cada vez con mayor intensidad. Hago fuerza en mis manos, abro y cierro las manos, golpeo mis manos contra los muslos, sintiendo que estoy de vuelta aquí. Abro los ojos, estoy presente en el aquí y el ahora. Portal de compte, voy a ver una sentencia de racionalidad. Muchas gracias. Ahora,